jennifer lópez estaba con marc anthony no funcionó la relación está con este muchacho con el pelotero y si también no le gusta ese o él no está en ella se dejan cuál es la vaina ustedes lo que tienen que ponerse a su página para los suyos tienden su cartón a mi suerte me en banda con eso la felicidad individual mi suerte me con eso y ahora mismo estoy muy bien estable y si no funciona también me dejo cuál es el maldito show ahora estoy bien pues yo tengo que visitar mi mamá y dicen que yo me fui de la casa entonces estoy picante no le voy a pasar a nadie en esta vuelta y que no dice que no que que muestra no aclarado no aclarado que está poniéndolo claro que estoy su maldita madre a los eires otra vez no tienen gente en esta vuelta y acabó esta mierda ya de cada vez que yo tengo un sonido una vaina quieren engancharse pero con vaina mala entonces eso desencanta uno de a veces a través de los mismos fans que no son reales porque yo tengo pilas de mozarita bacanísimo gente que da la vida por mí que me quiere muchísimo que van a todos los lados que gastan pero cuando yo veo a esta gente que me critican hasta por hacer música positiva o sea por hacer música positiva me critican por eso por hacer el bien ruéden de ahí que no tienen gente gente está buscando sonido con esa mierda y que preñague del diablo entonces 2030 que tú vas a parir cuando yo vaya a tener un hijo el primero que lo digo soy yo y va a ser con mi pareja actual estoy en música en mi producción en mi pie que mañana me voy a meter al estudio a darle el último toque ya en eso que yo estoy sueltenme con esos malditos líos de falda del diablo que no estamos en eso salud mi gente este es verdad que está embarazada la tipa vámonos con ese tema oigan lo que hay mi gente una cosa son rumores otra cosa realidad que yo siempre me quedo callado con la vaina pero veo que el tema se está yendo lejos y lo veo mal de parte de ella porque porque me mandaron una entrevista en estos días y vi que no no dijo que era mentira entiendes entonces eso yo creo que buscando sonido el único contacto que yo tuve con esa joven fue que me pidió una foto como cualquier gente me pide una foto pero ya yo me jalté de que la gente estén haciendo películas conmigo y quedarme de que callado y que no eso es chisme eso es haters su maldita madre a los haters a mi no van a coger su boca que es mentira es mentira esa mierda pero esperaba o pensaba que ella iba a decir que no porque porque de las mujeres que hablan feo ustedes me entienden entonces como tu vayas a un programa de televisión de que de que están mareada en los comentarios hermana diga que mentira que usted y yo ni nos hemos saludado bien síganme diciendo que estoy picante con la gente hoy porque uno se jalta de la vaina porque es que ya cuando una gota le da mucho a un blog el blog hago algo que yo lo hago lo que es que yo soy yo